Bueno, tenemos el gusto de organizar un conversatorio de un tema muy importante, de una exposición que está actualmente en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que ya sea quienes hayan visitado la exposición pueden entender mejor a posteriori con la explicación que se va a dar aquí, o a la inversa, ya sea que con la explicación que se va a dar aquí se interesen y vayan de inmediato, a lo mejor comprar un sándwich en el 7-Eleven de aquí enfrente, comerlo rápido y subir a ver la hermosa exposición sobre los huichones, los juguetes de los dioses. Entonces, vamos a comenzar. Contamos con la profesora Marina Andiano Fernández, ella es nativa de la Ciudad de México, es etnóloga y maestra en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con reconocimiento de cum laude. Es investigadora de tiempo completo en la dirección de etnología y antropología social del INAH, la DEAS, ha sido merecedora de varias becas, por ejemplo, de la UNAM, en el caso de México, del gobierno de Francia, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la beca Fulbright, y del gobierno de España de la Universidad de Concludencia de Madrid. En 2018, se cumplieron 50 años de trabajo etnográfico entre los huicholes, nos va a explicar un poco de esta experiencia, acompañando el pueblo huichol en la defensa de sus lugares sagrados, fue convocada por el Consejo Regional Hidránica, por la defensa de Huirí Ota. Los centros ceremoniales del pueblo huichol para asistir al peritaje tradicional huichol en Real de 14, San Luis Potosí, en febrero de 2012, ante la inminente instalación de 22 mineras canadienses. También ha trabajado entre Coras, Zapotecos del Istmo, Pocolucas y Nahuas del Sur de Veracruz, Mijes de la Parte Baja y Chontales de Tabasco. Ha investigado en Xochimilco, la Magdalena Michuca, Coyoacán, Tlayacapan, Tepoztlán, Topeca o Topeca en Estados Unidos y en Extremadura, España. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, de la Academia Nacional de Historia y Geografía y del Ateneo Español de México. Es autora también de 10 libros y numerosos artículos. Ha realizado dos documentales etnográficos sobre los huicholes, Volar como Pájaros, las fiestas del tambor y el elote entre los huicholes, con tres ediciones de 2004, 2006 y 2007. El otro video etnográfico de una hora y filmado en huichol se intitula Cariquisha o Cariquisra? Cariquisha. La fiesta del maíz costado. Desde hace cuatro años se ha dedicado a recopilar información sobre los plagios y las apropiaciones de la iconografía del arte indígena por empresas nacionales e internacionales que justamente ayer, que no tengo, no me falla la memoria, se promulgó ya la ley que está en contra de esta actividad a todas luces ilegales y que va en detrimento de las culturas de nuestro país. Actualmente está en exhibición, como les mencionaba, en este museo la exposición Los Juguetes de los Dioses, Simbología y Transformación del Arte Juránica o Huichol. Basada en su colección particular, la investigación y la curadoría estuvo a cargo de la misma profesora Marina Ariadna. Voy a permitir también leer de una vez el currículum obviamente muy resumido de la otra ponente. Yolanda Sazún tiene maestría en antropología con especialidad en tecnología. Ha trabajado, en su trabajo de campo se centró entre los purépechas de la sierra de Michoacán. Se ha enfocado en la medicina tradicional, especialmente sobre los conceptos de espanto y mal aire, por parte de culturas populares. Ha trabajado en museos comunitarios en el INAH. También se ha dedicado a la educación, de manera especial a la promoción de la lectura y la escritura en publicaciones educativas de la SEP, y particularmente en proyectos educativos en línea en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el IRISE. Actualmente es asistente de Marina Ariadna en sus investigaciones sobre huicholes. Entonces, sin más, procedemos a dar la palabra a la profesora Ariadna. Bueno, me voy a permitir leerles dos hojitas para despejar, quizá, la idea de por qué se llaman los juguetes de los dioses, que así es el título de la exposición que está aquí en el segundo piso. Trabajando con un maracame o chamán huichol, amigo mío, teníamos que hacer una, dar una conferencia en el taller Signos de Mesoamérica, que dirigía Alfredo López-Sofstil y Andrés Medina. Aquí está una de las integrantes, Sonaranda, que ahí nos conocimos. Desgraciadamente el taller pues ya no se lleva a cabo. Y yo me trasladé a Tepic, donde vive mi amigo Francisco Carrillo, y estuvimos organizando la conferencia que se dio en Antropológica de la UNAM. Y entonces se llegó a la conclusión que esta exposición iba a llevar este nombre, Tahuewieca Te Wah Huaycari, que significa los juguetes de los dioses. ¿Por qué en este título? Tahuewieca quiere decir Dios. La T-E-T, Tahuewieca Te, es la terminación para el plural. Wah, es un posesivo, quiere decir sus. Y Huaycari, juguetes. Es decir, resulta los juguetes de los dioses. Allá en la sala, ustedes podrán leer, y qué bueno que mencionó Hamlet lo anterior, ya sea que ya hayan visto la exposición o puedan verla, si hoy ya es muy precipitado, pues tenemos hasta el día 31 de diciembre va a estar puesta la exposición. Se acaba de ampliar, hasta el día 2 se quita. Bueno, estas deidades, que son muy extensas, el panteón huichol es muy amplio, les piden a los hombres ofrendas o juguetes, para ellos traducirlas en acciones en el funcionamiento del cosmos. El dios Sol, o Tayao, quiere que el hombre reproduzca sus rayos en forma de flecha, con el fin de que el ser humano tenga presente la importancia de estos rayos. La flecha, que ha habido talleres aquí y va a haber, talleres para niños y adultos en este museo, la flecha se elabora a base de carrizo, al cual se le inserta otra parte hecha de palo de Brasil u otro material. Hace mucho tiempo se adornaba o decoraba con pintura vegetal, mezclada con goma de copal. Se dibujan bandas de diferentes colores, el rojo dedicado al sol, el negro al dios fuego, el azul a las deidades del agua. En la actualidad se utilizan pinturas industriales. El sol, o Tayao, dice que para él disparar las flechas es como jugar. Ello no le cuesta trabajo. Si el ser humano deja de hacer ofrendas de flechas, el dios sol dejará de lanzar sus rayos. Vean ustedes la importancia. No todos los rayos solares son favorables. También hay otros dañinos que causan enfermedades y ahora lo sabemos que hay que protegernos. Para esto está el chamán, o maracame, quien extrae las flechas dañinas que hacen mal. Otras deidades piden como juguete el tzikuri, o visión mágica, que significa que es el mal llamado ojo de dios, o los mestizos. Entre estas deidades se cuentan Takutsinakawé, diosa de la fertilidad y la vegetación. Tatei Aramara, la diosa del mar. Tatei Yurienaka, nuestra madre tierra, que sería la equivalente a la pachamama que ha sido desalojada de una manera brutal del palacio en Bolivia. Tatei Yurienaka, la diosa del mar. Tatei Yurienaka, la diosa del mar. Tatei Yurienaka, el fuego sagrado, el venado azul, o tamatskaviumari, y de igual forma, el dios sol. El tzikuri, u ojo de dios, es un pedimento para que el mundo, el sol y todos los astros sigan rotando. No suspendan su movimiento. También, mediante este juguete, se solicita larga vida. Cuando se elabora un tzikuri, se procura que las cebras con las que se teje, se vayan entrelazando de derecha a izquierda, intercalando los colores según el dios o diosa a quien esté dirigido. Los vizraritari, cuando danzan en sus ceremonias, lo hacen alrededor del fuego, encendido opuesto a las manecillas del reloj. Con ello, propician a que los planetas sigan su rotación. A la flecha ceremonial, se le pueden agregar los siguientes objetos rituales. Un pequeño arco con su flecha, que lo verán allá arriba. Un equipal pequeño, donde se sienta ya sea una deidad o el chamán. Unos huaraches, un hierica, que es una especie de espejo al otro mundo, en forma de aro de carrizo, corrado de hilo de un solo color, con forma de telaraña, entre otros. Quienes se van a iniciar en el chamanismo, le agregan una pluma de águila. Estos objetos varían según sea el pedimento que el huichol haya hecho a los dioses o las deidades al hombre, porque las deidades les pueden solicitar estas ofrendas. El juguete tiene dos finalidades. Que se diviertan los dioses. A ellos les da gusto recibir un presente. La otra finalidad es recordarle a las deidades que en este juguete va una petición seria por parte del hombre. Como afirma López-Ostin, cuando los hombres los propician con sus ofrendas, los enternecen con sus súplicas. El lenguaje de los dioses es muy complejo. De antemano les gustan los juguetes, pero realmente estos son un recordatorio para que no dejen de realizar su función. Las deidades nombran como juguetes a estas ofrendas. Por eso se traduce el trabajo propio de cada uno de los dioses. El sol, lanzar sus rayos. Sus flechas, ya dijimos. La tierra, girar. La diosa de la lluvia, llover. Y así cada uno de los dioses. En otras palabras, la utilización de la palabra juguete es el sentido metafórico. En resumen, el hombre debe colaborar para mantener el orden cósmico, el cual da origen a las dos estaciones del año, de secas y de lluvias. Así como a la alternancia del día y la noche. Esto sería esta introducción pequeña para que vean ustedes por qué les pusimos este nombre a la exposición, que el subtítulo es Simbología y Transformación del Arte Michoacán. Por el momento, muchas gracias. Le paso a cambio. Muchas gracias, maestra. El plan de la maestra es que ella explique primero esto que le acabo de decir, por qué la exposición se llama Los juguetes de los dioses. Posteriormente se hará alusión al subtítulo, que es Las transformaciones, y cerrará la misma profesora explicando cuál fue la forma en la que armó la colección. Entonces, ya llegó la otra ponente, entonces rápido voy a presentarla. Claudia Hernández Ramírez es maestra de Antropología Social por el CIESAS. Tiene como especialidad el estudio del agua, la sociedad y la cultura. Ha estudiado temas sobre el territorio y los recursos naturales en poblaciones de la Huasteca. ¿Potosina? Veracruzana. Colaboró en el proyecto de investigación sobre la educación indígena a cargo de la maestra Marina Guián. Entonces, les le doy la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Tuve el privilegio de acompañar a Marina en el primer viaje que hicimos a la Sierra Huichola. De esto hace ya más de 50 años. Lo que yo recuerdo es, sobre todo, sensaciones, vivencias. No voy a repetir lo escrito porque ya está en un... No se me ocurrió sacarlo. Bueno, en una antología y en esta revista. Entonces, pues, comienzo a leer todo lo que yo sentí, viví, ante algo que me era ajeno, desconocido. No sabía realmente qué iba a encontrar cuando fui para allá. Le llamé Sensaciones y vivencias de la ceremonia Maguarrirran en San Andrés, Juamia, 1968. Caminata por la sierra. Recuerdo el camino para llegar a la ranchería de San José. Éramos un grupo pequeño. Bucholes, antropólogos y un teniente adscrito al ejército mexicano designado a la zona buchola. Comenzamos a ascender entre pastos, piedras, hoyameles y encinos. Una hora, dos, tres, ya teníamos cansancio y sed. El teniente nos dio a cada quien un trozo de peyote para aliviar nuestro cuerpo cansado. También sordos de agua. En mi mente no había nada preconcebido de lo que encontraríamos al llegar. En total, fueron cinco horas de caminata. Comprendí cabalmente la fatiga cuando se camina entre las sierras, a diferencia de caminar por la ciudad. La ceremonia. Llegamos a la ceremonia que ya había conquistado, justo al atardecer, casi al caer la mocha. Vimos entonces a varios bucholes que continuaban su ritual frente a su adoratorio. El maracame estaba sentado majestuosamente en su equipal y cantaba. Dos personajes lo acompañaban de una manera compasada. Uno con un pequeño violín y otro con una guitarra. Una fogata iluminaba con llamas color naranja y se escuchaba su chisporrotero. Se percibía el aroma de bosque y de madera quemada. El canto y la música eran hipnóticos. Como si las repeticiones de estrofas continuadas, en una frecuencia desconocida para mí, cortaran el aire nocturno. Las acciones rituales y movimientos de las figuras, oscurecidas por la noche, me parecían fantasmadas. Se delineaban al hacer sus movimientos rituales y se escuchaban sus esporádicos pasos. Cada vez se acentuaba más el misterio y el misticismo. Era indudable que había un diálogo entre ellos y las delgades. Las respuestas solo eran audibles para ellos. Un breve alejamiento y vuelta a la ceremonia. Hubo un momento en que me sentí transgresora de su intimidad y me alejé unos pasos de la ceremonia. Vi grandes nopaleras que las percibí como grupos de seres humanos, enormes y vibrantes como la vida misma. Eran impresionantes en aquella noche, tan negra y a la vez tan cuajada de estrellas. Nunca había visto tan brillante ese estelar y a mi alrededor los grandísimos e impresionantes campos. Me quedé absorta. Sin embargo, era ya tiempo de regresar a la ceremonia y me reencontré en ese universo mítico y mágico que dura varios días y varias noches. Me preguntaba quién era yo ante ese lugar infinito y quiénes eran realmente los protagonistas capaces de entregarse de tal manera a esa sacralidad. El collar. Horas después, la ceremonia había terminado y otro evento inesperado se presentaría. Era de día. Caminábamos Marina y yo por un sendero polvoriento. Pronto regresaríamos a nuestra ciudad. De repente, se acercó a nosotros un grupo de birraritanos. Una de ellas, la hija de un importante chamán, tenía en sus manos un collar que nos ofrecía para la venta. Era una tira tejida en telar de cintura en el que predominaba el morado y el naranja. Por tramos colgaban bolseras de chaturas de diferentes colores. Parecía muy viejo, desgastado. Nunca vio otro lugar. Esa joya huichol tiene una historia guardada que sólo él conoce. Pueden verlo en la vitrina de la entrada aquí en el museo. Tal vez, si se acercan, en un murmullo les cuente cómo formó parte de los juguetes de los cruces. Ojalá que este tipo de textos breves y aleccionadores se repartan en las escuelas o se impartan en las diferentes disciplinas antropológicas. Porque refleja con palabras puntuales, pocas palabras, todos los que hemos pasado por los agujeros de campo, la experiencia, la primera experiencia que tenemos en este tipo de trabajo. ¡Felicidades! Gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras de Claudia. Gracias. Muchas gracias por el texto. Volvemos a escuchar lo que nos compartió Yolanda. Tuvimos el privilegio de poder escuchar la maestra Marina. Yo, previo a esta presentación, ese escrito que había hecho Yolanda y justo como menciona el maestro Hamlet, era esa maravilla de transportarnos a ese tiempo y a ese espacio, su experiencia en el desierto y con esta cultura de los humanitarios. Antes que nada, quiero agradecer a la maestra Marina Angliano por haberme invitado a colaborar en esta curadoría de la exposición que para nosotros los antropólogos es algo muy importante porque estos espacios de museos en los cuales en la vida cotidiana viene mucho tipo de público, es un acercamiento para estas culturas que forman parte de nuestro México y que a veces hay una desvinculación del trabajo académico con el público en general y creemos que estos espacios son muy importantes y son un espacio con ese potencial de poder acercar al público en general todo lo que refleja el trabajo etnográfico del antropólogo y poderlo plasmar en esta exposición. Como parte de esta experiencia que la llamaba como un barco en el que la maestra nos invitó a navegar porque así es ella, ella es la que dirige el barco pero todos somos tripulantes y viajeros de este mismo viaje y hay una retroalimentación como equipo detrás de este montaje. Hubo otro compañero que es Uriel el cual ahorita no está presente pero formó parte de este proyecto y del montaje que está ahorita exponiéndose. Y quiero contarles y centrarme sobre un elemento muy particular que para nosotros o yo considero que fue también un reto el tratar de bajar de lo abstracto de conceptos muy complejos de la cosmovisión virrárica y plasmarlo en una exposición. En algún momento sentíamos como si todo un universo lo tenemos que condensar y tratar de representar y tratar de transmitir de la manera más sencilla de la manera más pedagógica hacia el público que no tiene conocimiento sobre eso pero que tiene esa posibilidad de acercarse a ese universo y a esa cosmovisión de un pueblo en particular. Y uno de estos es lo que nosotros de donde terminamos como el nierica y que es un concepto que los virranitari utilizan pero que es muy complejo de entender. Nosotros consideramos y fue la manera en como tratamos de transmitir lo que significa el nierica nierica significa ver, estar despierto estar vivo, estar consciente. El nierica es un concepto muy profundo y filosófico que tiene la cultura virranitari. La tierra es el nierica de nuestra madre Yurienaka el agua es el principio de la vida y el nierica en que se reflejan los rostros de las deidades madres. Un ojo de agua es un nierica que nos permite ver hasta el inframundo. El sol es el nierica del cosmos. El peyote es un nierica que nos abre la visión interior a los símbolos que permiten la comunicación con los dioses. La tierra sagrada de Viriputa es un gran nierica donde está escrita la historia del antiguo mundo. Con la palabra nierica también se designan diversos objetos rituales entre ellos el tepari, una piedra plana en donde se dibujan las figuras de los dioses. Más tarde se utilizó una madera labrada rústicamente en la que se representaban las deidades con cera de campeche. Estas se decoraban con hilos de algodón teñidos con carbón y colores vegetales o con hilos de lana de borrego color negro y blanco. Se les agregaban semillas de colores formando en ellas las figuras divinas. Por medio del nierica el huichol da gracias por los favores recibidos. También lo utiliza para realizar pedimentos. Es decir, este nierica del que nosotros tratamos de dar cuenta que además de ser un concepto de una forma de comunicación con las deidades también tiene una parte material en la manera en que cuando hacen una ofrenda cavan un hoyo y hacen las ofrendas para las deidades de algún lugar sagrado. Se puede materializar físicamente pero también es una cuestión filosófica de medio de comunicación como también tiene distintos despliegues a la hora de este lenguaje entre el humano y el otro mundo que le llamamos nosotros con las deidades. Y eso es parte de un juguete de los dioses pero que también tiene distintos despliegues en las tablas en las tablas que nosotros comúnmente hemos visto que realizan estos pueblos y que son las tablas también una creación artística en la cual enmarcamos el homenaje a uno de los personajes principales que es el maracáme Eligio Carrillo que después seguiremos hablando de él pero hasta aquí quiero dejar la parte del concepto de Mierica y que lo que significó para nosotros como el grupo que colaboró con la maestra Marina el tratar de hacer tangible un concepto tan profundo en la filosofía fiscarica de una manera más digerible para un público común para un público que tiene esa necesidad también de conocer la riqueza cultural que existe en nuestro país. Gracias. El concepto central de Mierica permea la filosofía incluso la epistemología de forma más concreta de la forma de entender e explicar el conocimiento de los huicholes. Antes de hacer una ronda un diálogo con el público la maestra me pidió que hiciera unas preguntas para que se entendiera su experiencia más amplia de manera más amplia en relación a la cultura huichola. Entonces yo le quisiera hacer algunas preguntas empezamos ¿cómo es que se interesó por el arte huichol? Bueno, vamos a ir un poquito más atrás que el 68 y bueno todos los trabajos que teníamos en la escuela las materias etnografía antigua de México etnografía moderna de México economía yo trataba de hacerlos siempre por esta inclinación por este gusto hacia los huicholes sobre el occidente de México o concretamente sobre los huicholes. pero no tenía yo el conocimiento de esta cultura en vivo ni inclusive tampoco de su arte haberlo visto muy cercano a mí. Entonces estuvimos estuvo mi padre invitado el pintor Raul Angliano a Guadalajara en donde le dieron un premio fuimos toda la familia esto fue en el 67 como les digo y ahí llegamos al hotel yo recuerdo pero a lo mejor hay que hacer investigación de que se llamaba Señorial pero no sé es una idea mía y todo el lobby del hotel estaba decorado con cuadros huicholes de lana maravillosos entonces yo me bueno realmente dije ¿qué es esto? ¿qué maravilla? que yo he tenido esta oportunidad de verlo se acerca a mí una alumna de mi padre exalumna que vivía ella en Guadalajara fue alumna aquí en México en la escuela de la Esmeralda y me dice ¿te gustan? digo no me encantan dice ¿quisieras ir a los huicholes? pues sí ¿por qué no? no te preocupes el año que viene vas a ir y ella estaba en una asociación se llamaba Asociación de Amigos de los Huicholes AC en donde estaba también este teniente y otras personas y organizó si se puede llamar entre comillas la expedición de la cual Yolanda narró si ustedes van a la exposición o ya fueron ingresan del lado derecho empieza la exposición dan una especie de vuelta nu y al final se va a poder ver una foto tomada por el gran maestro Raúl Anguiano que obviamente la profesora nada más dice que es su padre pero para nosotros es el gran maestro y poco antes de esa fotografía que sale en una avioneta descendiendo hay una libreta quiero pensar que es la primera libreta de trabajo de campo ¿nos podría hablar de esa libreta? claro que sí es una libreta que afortunadamente pues no se salvó en los campos que hace uno de casa es una libreta no la más adecuada porque después aprendí que no debería de ser de espiral porque se pueden arrancar las hojas es una libreta de taquigrafía ya la verán grande y dice mayo-junio 1968 entonces ahí en esa libreta fui anotando todo lo que observaba como un etnógrafo todo lo que sentía todo lo que me decían todo lo que se entrevistaba quiero darle un mérito a mi padre en este sentido él me llevó desde muy joven a lugares indígenas diferentes del sur de México sobre todo y él me enseñó a llevar el diario de campo o sea que cuando yo entré a la ENA a la escuela de antropología yo ya sabía hacer un diario de campo y también en la exposición verán ustedes un libro que hicimos entre mi padre y yo y es un diario de viaje un diario de campo ilustrado por él entonces efectivamente ustedes tratamos de ser como decía también Claudia didácticos pedagógicos y se vea cómo se hace la investigación cómo se puede llegar a plasmar como decía Claudia esa exposición por medio de toda una serie de pasos de etapas la primera es pues ir al lugar tomar el registro hacer entrevistas van a ustedes a ver también la grabadora de cassettes que utilicé y que se sigue y que sigue utilizándose la presteam la compañera este la cámara no la no la primera esa yo creo que desapareció pero una cámara todavía analógica con sus con sus este contactos y sus dijéramos sus rollos de película y después ya cómo se plasma en un fichero porque así hacíamos antes y ahora ya no es todo lo de la libreta nuestros maestros por ejemplo Ricardo posas nos decía que fuimos a una práctica zongolica nos decía en la noche tienen que vaciar todo lo de la libreta de campo en fichas y llevábamos nuestra maquinita oliveti chiquitita para ir ahí vaciando les diré que eso empezamos dos o tres días nos llegábamos tan cansados del trabajo de campo que ya no lo hicimos pero sí se hacían estas fichas y pueden ustedes ver arriba el fichero clasificado temáticamente y sub-temáticamente para con eso poder redactar después ya vienen los artículos unos que se publicaron en México en la cultura en el novedades ilustrados por mi padre y el escrito es mío y así hasta llegar hasta el último o no el último espero el más reciente libro que es un libro de 300 y pico en cuartillas que es una antología de mis trabajos durante 50 años este si tienen presente la obra del maestro Anguillano obviamente es este retrató mucho en comunidad indígena y bueno sabemos que lo retrató de manera magistral o sea que nunca más lo ha vuelto a darse esto pero al menos a mí como aficionado al maestro Anguillano no conocía este detalle que llevaba que lo llevaba a tomar notas de campo y si ya la maestra ingresó a la ENA sabiendo cómo se lleva una nota una libertad de campo pues hay muchos que egresan sin saber cómo se lleva una libertad de campo y es más después ya los estudios de posgrado es donde aprenden a valorar ese tipo de recursos pero en la exposición vemos muchos objetos cómo nace se adquieren estos objetos cómo es que uno se va haciendo de esta colección si hay alguna comunidad en especial de la cual uno se nutre de estos artículos nos puede comentar algo claro que sí bueno efectivamente yo últimamente ya en en la propia exposición el día de la inauguración y algún otro día que he venido a dar mis pesitas guiadas que si alguien lo quiere puedo dar nuevamente alguna visita guiada que hagan un grupo con mucho gusto bueno yo lo gozo no es trabajo entonces bueno decía yo es que esto del coleccionismo es una adicción y dices no este ya es mi último cuadro no 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 y ahora ya tengo otro en mi casa que ya no entró a la exposición porque lo trajo la hija de Ligio al que le hicimos el homenaje y trajo esa maravillosa tabla que ya no se pudo poner si esto se exhibe en otro lugar pues ya ir a esa esa siguiente tabla y quién sabe cuántas más ¿no? pero bueno dijeros lo digo pues sí un poco entre broma y serio ¿no? porque bueno también yo vi ver esta adicción en mi padre porque él tiene una colección tenía una colección que la tengo yo ahora de 350 piezas hispánicas de varias partes del país están registradas ¿eh? no una sino tres veces este yo soy la custodia de ello entonces pues eso también uno tengo aquí a un amigo que él colecciona monedas y billetes ¿verdad? como Miguel Ángel entonces pues cada quien tiene esas adicciones bueno sin embargo yo las primeras cosas que compré fueron en San Andrés Coamiata este collar por ejemplo que dice Yolanda y compramos cinturones mandamos a hacer unos cinturones muy lindos de Shakira aretes etcétera a mí me regaló el chamán que llevaba la ceremonia en esa ocasión cuando narró Yolanda tan bellamente narrado yo no soy este tan poética como ella ni tan buena escritora yo soy diferente pues esa vez tenía este collar que tenía cuatro soles como el movimiento de cuatro soles el chamán y cuando terminó la ceremonia se lo quitó y me lo regaló eso tiene mucho un gran mérito ¿no? no fue adquirido sino fue regalado por parte de él ¿no? bueno pero pues así cada vez que yo iba a San Andrés compraba cosas tablas que les llamamos cuadros joyería estos los estoy estrenando hoy y no es parte de mi adicción si no me lo regalaron yo decía están muy largos no sé si me los pues sí me los pongo bueno entonces ¿qué pasaba también? los bicholes son muy viajeros ellos son seminómadas porque así han sido durante siglos por eso van al peyote por eso van a la mara que está bien lejos de su territorio ¿no? entonces ellos no sabían en los sesentas leer algunos sabían leer un poco no todos sabían mucho español y escribir tampoco entonces te decían oye te daban un papelito aquí anótame tu teléfono para cuando vaya a México ¿qué manera era México? yo tenía esa idea y no no era así entonces eso se lo pedían a varios de los que íbamos allá y entonces ya se organizaba una expedición familiar y se venían según ellos a pasear y tú les decías ¿a qué vienes? no aquí vienes a pasear y luego de repente de su morralito iban sacando que unos collares que esto que lo eso era a pasear vender ¿no? bueno pero ¿cómo hacían ellos para comunicarse con nosotros? esas son vivencias bien reales de lo que pasaba y ahora pues para nada van a ver ahorita los jóvenes estudiar esos me dan 20 vueltas en la tecnología digital a mí ¿no? muchachos huicholes entonces decían a ver le decían a X a un amigo mío que era el licenciado Sánchez y las oye mira tengo esta amiga márcale por favor por mí ni marcaba el teléfono ya marcaba el teléfono ya aquí están unos amigos huicholes que la buscan ¿no? decía él y entonces yo así conocía mucha gente a él que fue un gran amigo después un gran defensor porque él era abogado y defendía los huicholes las tierras huicholas y todo entonces así era ¿no? y es como no nada más lo comprábamos allá sino aquí que nos lo traían a domicilio ¿no? ahora mi padre aprovechó y los dibujaba algunas veces se quedaron un tiempo o dos semanas hizo un cuadro muy lindo que se llama el queyotero o también la de yocarma que pueden ver allá arriba este porque pues se quedaron un tiempo tuvimos el privilegio que el chamán Hilario pues le posara tengo muchas fotos de cuando le postó de que le hizo muchos dibujos este pues eso era el intercambio ¿no? artistas y artistas luego en el 71 pues yo dije bueno papá tú me has llevado a lugares ahora yo te voy a invitar a los huicholes y fuimos en el 71 y ahí bueno fuimos al cambio de poderes o de autoridades y él dibujó sin parar llevaba cuadernos de todos los tamaños hizo retratos hizo hasta un óleo escribió su diario de campo hicimos el libro y bueno fue interesantísimo como lo rodeaban los huicholes son artistas pero que vieron como otro artista estaba manejándose los estaba dibujando ¿no? una experiencia indescriptible ¿no? de ver todo esto ¿no? es más o menos y de todo el conjunto de experiencias que deba haber ¿hay alguna que destaque por alguna razón no sé que tenga que ver con acontecimientos políticos? sí bueno eso viene en el libro como dice Yolanda en nuestro libro ella fue una de mis editoras lo mismo que Uriel del Río y fotos de Claudia también son mi equipo pesado así dice mi amigo el chamán que puso lo de los juguetes de los dioses dice ¿cómo está el equipo pesado? bueno sí pues yo mi padre fue invitado a una gira presidencial siempre lo invitaban a la gira de Jalisco que era de Guadalajara pero lo invitaban a la de por ejemplo de Chiapas porque él pintó mucho Chiapas a Oaxaca también pintó mucho él le decía del pintor oaxaqueño porque pintaba tantas cosas de las huichitecas y todo bueno entonces esta vez fue a Jalisco lo invitaron y bueno pues se fue la comitiva presidencial y cuando iban ya volando iban personajes muy importantes en ese vuelo iban Fernando Benítez Guillermo Bonfil el director de recursos hidráulicos creo que se llamaba Robiroz Aguade en fin tanto políticos o funcionarios como artistas ¿no? y entonces mi papá que era muy platicador ¿quién sabe yo de dónde lo saqué? les dijo no pues ahora vamos a los huicholes y pues yo fui a los huicholes ¿cuándo fue? acabamos de ir ese mismo año en el 71 y entonces dice ah dice sí pero yo nomás he ido una vez y bueno no puedo decir que soy un experto la que es es mi hija y entonces le dijo el presidente le dijo ¿y por qué no la trajiste? y él le contestó mi padre pues ¿por qué no la invitaste? no iba a llevar una idea de chaleco ¿no? llamó a su jefe de presidencial que ahora ya no hay y le dijo necesito que me traiga usted a la gira y nos alcance a la señorita de la señorita Marina que venía que venga a la gira ya Raúl dame la dirección yo estaba jugando tenis no por burguesa ¿eh? sino porque ni por buena tenista para hacer ejercicio y el único que me aguantaba era mi profesor porque le pagaban porque los demás no aguantaban jugar conmigo era malísima bueno entonces me llaman estaba en el deportivo italiano y me llaman ahí al restaurante y luego ya me llaman le hablan por teléfono pues ya llego y contesto sí dígame y ya mi mamá Marina te tienes que venir de inmediato a la casa porque te esperan en el hangar presidencial dentro de una hora bueno si ha sido en esta época tendría que ser como cuatro horas ¿verdad? pero bueno entonces ya pues hice mi maleta como pude y me fui llegué a la hangar presidencial y entonces ahí pues estaba todo lo que era la placa y toda la guardia todo esto yo vi un avión así de lo desvejado y dije Dios mío ya me he subido en las sierras que me encuentro más no soy muy miedosa pero y entonces le digo oiga y pregunté ¿no? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? digo ¿y con quién voy a viajar? ¿sola? y me dice vamos ¿va usted a viajar con doce bustos de Juárez? que vamos a poner en los lugares donde se van a poner donde vamos a bajarse en la quinta oh bueno pues ahí ya me subo es un buen vuelo no recuerdo algo negativo me protegí a San Juárez y regreso y llego me acuerdo a la a la barca Jalisco y ahí pues iban todos por la calle y me diría ven que las giras y se fue la gente y entonces ahí llego y entonces Fernando Benítez me dice niña me conocía y como llegaste le digo por el aire igual que ustedes ya me integré a la gira y cuando fuimos a San Andrés Juan Miata fuimos a hacer cosas más o menos que valen la pena pero otras absurdas porque se inauguró un rastro este rastro para matar animales que los bicholes decían ¿para qué? nosotros matamos en la tierra necesitamos todo eso y luego además era antieconómico ¿por qué? porque había que sacar la carne en avión porque se han sechado a perder luego había que traer las reces de muy lejos y se flaquecían caminando un obsedio un elefante pero bueno se inauguró el famoso rastro y bueno los bicholes fue una sensación muy interesante porque ya no me verían como Marina Anguiano la muchachita que va aquí toma nota y le hemos aceptado y todo esto pues tengo que decir que mi aceptación por parte de ellos ha sido siempre maravillosa nunca he tenido problema he sido muy respectiva eso como se nos enseña al campo y me veían pues rara rara como diciendo y ahora esta viene aquí con el presidente y con todos estos señores y nos cambió la jugada ya después yo en otro viaje les expliqué entonces dije bueno pues fue una oportunidad todo es aprendizaje en la vida y digo yo aprendí a estar sentada cuando ustedes están diez horas porque el presidente seguía hablando y este y el otro no podías ni ni al baño no horrible horrible pero este aprendí uno y así a las siete de la mañana ya estábamos desayunando nos acostábamos a las doce y bueno esas son las giras eran no se acaban las giras presenciales bueno me imagino que los de los profesorados también yo creo o más bueno entonces pues eso sería como una anécdota dentro de de todos estos 51 años que que hemos pasado ¿y cómo se dio el contacto con los chamanes con Don Eligio ¿cómo los conociste? sí bueno por ejemplo a Francisco que eres mi gran amigo se llama muy bien y es nuestro asesor para todos sino hasta ahora ya como hay whatsapp le hemos cambiado le mandamos whatsapp le llamamos o correos oye ¿cómo se dice esta palabra? ¿cómo se escribe? ¿no? y ayudó mucho para el libro que hicimos Yolanda y yo le eché la mano y su glosario muy amplio pero unos bicholes este pues él es nuestro asesor yo lo conocí de una manera muy coincidencial en me llamaron me llamó la nieta creo que de Vasconcelos que se llamaba María Eugenia Ahumada de Vasconcelos era una mujer preparada y me dijo oye yo sé que usted es especialista en bicholes y tal me voy a mandar a una pareja de bicholes que acaban de hacer unas traducciones de pues eran de libros dijéramos sindicales o algo así para para pasarlo a los bicholes yo dije bueno yo que voy a poderles corregir a los bicholes me parecía muy divertido entonces ya llegaron a mi casa todo el día yo vivía en Portales ¿sabes? de muchos años ya hemos perdido la cuenta de cuántos años nos conocemos y ya que dice pues ya aquí están nuestros libros y tal y yo wow ustedes voy a corregir yo en fin y ahí surgió la amistad con él ha sido entrañable yo hubiera querido que viniera a este conversatorio pero pues no hay recursos vino a la inauguración afortunadamente a la expresión y habló y muy bonito los que vinieron ese día ese es un chaman que yo conozco después pues no recuerdo bien cómo llegué a casa de Ligio que está muy cerca Ligio Carrillo muy cerca de Tepic en una colonia que se afincó hace treinta y tantos años pero siempre fui muy bien aceptada por él su familia él tiene ocho hijas tenía un hijo y bueno él es muy generoso siempre que llego me despliega todas sus tablas y le digo a ver déjame ver me deja tomar las fotos a todas le compro casi siempre una o dos le mando personas y también he ido a sus ceremonias y en la última ceremonia que fui que es la que filmamos que fue Claudia en esta filmación que hay esta película la aliquirra pues esa vez yo vi en el laboratorio tres petaquillas donde guardan los murieri que son los instrumentos de curación y con los que se comunican con las deidades el plural sería muriente y vi que había tres y yo dije ¿por qué tres? son tres los los chamanes que que llevan la ceremonia el cántico pero yo sabía que uno de ellos iba a venir de fuera y todavía no había llegado entonces que había hay tres eso es lo que pues tenemos que los tecnógrafos los tecnólogos tener acusados saber ver ¿no? saber ver entonces yo dije que hay tres nada más están dos ¿por qué? pero después de muchos años de de poder de confianza ¿no? que es lo que me pregunta la cambie en un cierto sentido pregunté ¿y por qué son tres petaquillas? y entonces la esposa de Eligio que ya es mi gran amiga que me ve y me da un gran abrazo y nos queremos mucho ah es que es el de mi hermana ¿hermana? sí pues es medio chamana me dijo y es la única mujer chamana que conozco ya le hice su historia de vida nada más que no he tenido tiempo de pulirla y de alguna manera publicarla ¿no? pues son los que yo conozco más al tío de ellas que es el que ofició la ceremonia que es un hombre que también lo entrevisté medio hay la idea entre los chamanes entre el chamanismo entre los bicholes de que los poderes con los que nace una persona se les pueden quitar se los puede quitar otro chamán más poderoso por el vida entonces a la chamana le quitaron los poderes ahora está recobrando a Eligio también son otros años que tienen de entrenamiento me dio mucho gusto porque Eligio hace dos años su hija nos dijo allá en la sala vino la hija a inaugurar porque él también asesinaron a su hijo por la espalda por problemas de piebras a su único hijo varón y ella me comentó en la exposición que su papá ya pudo cantar porque el nivel más alto de un chamán es el poder cantar los cantos valga la redundancia sagrados porque él lo está escuchando de lo que le dice el venado azul y los otros los otros dioses no todo el mundo tiene esa facultad de poder oír y poder reproducir entonces él ya tiene dos años de poder ya ser cantor Eligio dice por ejemplo Piricuta es como la universidad ahí se estudia licencia como la licenciatura la maestría y el doctorado y ya uno ya es completo él no se considera completo pero este secreto lo acaba de decir su hija Herminia que estuvo en casa de Claudia Claudia nos echó la mano alojándola porque no hubo dinero para traerlos ni para alojarlo ni para darles de comer en los presupuestos de INA habría más preguntas pero no sé si les interesa el diálogo por el público si alguien de ustedes tiene alguna pregunta hablar un poquito fuerte o le pasamos el micrófono comentario me escucha bien creo que no creo que no llega gracias gracias yo creo que soy la única historia de aquí entre un grupo de antropólogos y yo empecé mi trayectoria hace como 40 años lo que me interesaba más fue el estudio del proceso que ocurrieron las misiones después de las críticas franciscanas etc hace poco estaba leyendo un informe sobre las misiones en Nayarit que fue escrito por un clérigo seglar después de la expulsión de los trascuitos y él decía todavía existe el problema de la idolatría y esto siempre fue como el el reto de los misioneros que no podían ni entendían muy bien la realidad de la religión indígena y esta exposición es un ejemplo maravilloso de la persistencia no solamente la estructura tiene tan bien de las creencias me encanta el nombre de los dioses porque según ya tenían como los discípulos llegaron los años de los años de los años de los años del siglo XIX ya tenían más o menos un siglo y ya son como dos siglos siguen igual y jamás podían quitar todas las creencias bueno efectivamente se considera a los mucholes y a los coras como poblaciones en evangelización en proceso hay un obispo misionero que vive en Tepic y que va viajando para la zona Cora a la Bichol en plan de misión en Guadalupe Ocotán que es uno de los lugares que yo he trabajado ahí hay una misión muy grande y escuela escuela misionera donde definitivamente pues esa doctrina fuertísimamente la religión católica no se les da huichol se les da la primaria de la ciudad bueno de México en general y bueno otra anécdota sería que bueno yo me he acogido luego esas misiones porque no hay lugares donde quedarse y si la madre superior a ese momento y el sacerdote pues le caigo bien aunque sea nada más de verme pues me alojan si no pues hay las que no me han alojado y una de las ocasiones pues si la madre superior era una gente muy abierta no vea así a un antropólogo como un demonio entonces me dio la recámara del obispo misionero que era bueno dentro de lo sencillo era lo mejorcito tenía yo un un calentador cercano que me ayudaban a prender un boye de combustibles pero me llegaba rápido el agua entonces era yo privilegiada pero si hay un sigue habiendo un obispo misionero y se publicó durante muchos años una revista que yo tengo bastantes ejemplares que se llamó ecos misioneros que editaban ellos los transistales alguna parte bueno yo me acuerdo de un texto de López Ockin que en el que escribe que la parte ideológica es la parte más reacia que tienen los pueblos originarios y que pueden cambiar muchas cosas pero lo ideológico se queda esto que comentan sobre el cambio en los minoritari es algo sorprendente cuando uno ve los libros de los primeros exploradores y que sistematizaron muchos del conocimiento del pueblo bivarica Luhol, Sin, Reuss cuando leen parte de la mitología parte de las festividades si uno lo contrasta con el campo contemporáneo ve que hay una estructura y elementos sumamente parecidos que si hay la adaptación es de muchas cuestiones pero la esencia y la estructura la finalidad de cada uno de estos ciclos de cada uno de estos ceremonios perdón continúan con estos elementos de manera continua cambian muy lentamente o sea cuando hablamos de las cuestiones culturales tienen otro proceso distinto independientemente de este proceso de evangelización que vivió esta zona que uno de los trabajos de la maestra fue esa investigación del siglo XVII y nos habla de ese proceso histórico también la parte mayarita toda esta zona tuvo un proceso muy distinto a otras zonas de México y eso se ve reflejado en la ritualidad contemporánea de los pueblos indígenas no quiere decir que estén encapsulados ni que estén aislados ahorita hay muchos grupos muchos pueblos que están dentro de otro tipo de religiones ya no la católica sino de otros las evangelistas y que tienen un montón de actividades que ya no son propiamente agrícolas pero que siguen teniendo muchas de sus prácticas culturales con unos elementos muy fuertes muy vitales e incluso resignificados en muchas maneras de expresión y que siguen vigentes y que son de una riqueza inimaginable no creo que llegue el micrófono yo me paro si no llega el micrófono no la montaña no viene a ti te va a ir para bueno pues yo antes que nada quiero felicitar a mi gran amiga Marina me da mucho gusto haber podido venir caminé cuadras y cuadras no hay estacionamientos cercanos pero realmente me motiva mucho escucharte y quiero decir que te reconozco como una de las grandes de las que has luchado durante tantísimos años yo que he estado cerca de ti he visto para conseguir investigaciones se ha ido a vivir en condiciones a veces que diríamos casi no lo podríamos hacer impromadas que nosotros las citadinas tal vez lo vemos desde esa perspectiva pero ella se ha adaptado a muchísimas condiciones y cosas con tal de conseguir esta información tan importante como la que nos plasman ahora en este libro te felicito muchísimo Marina en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer un libro juntas el pos y pensamiento de las mujeres indígenas te quiero decir que después de todos estos años y continuar con la carrera de abogacía continuamos ahora ya con una editorial que hemos formado en foro yo creo que vamos a tener la oportunidad de rescatar libros de mujeres importantes que hay muchas cosas que publicar yo ahora también reconociendo tu trabajo definitivamente creo que bueno hay que seguir haciendo equipo y apoyando a Marina porque creo que lo que nos está dejando es un gran legado México se olvida cada día más y se olvidan sus tradiciones sus costumbres lo que fueron nuestros ancestros lo estamos perdiendo y ahora estamos entre los milenios la generación Z la X totalmente transculturizados creo que es un momento oportuno de hacer conciencia a nuestros jóvenes y sobre todo a nuestros infantes sembrando esta semilla de estos libros maravillosos un día escuché una leyenda indígena que decían que los juguetes alguna cultura y no me acuerdo el nombre no quiero darles un dato impreciso los dedicaban a los niños y los consagraban a los dioses y cuando el niño nacía se los dejaban y debía de ser siempre su juguete principal así decía la leyenda entonces pues me llamó mucho la atención después de haber escuchado aquella anécdota saber un poco más del libro que ustedes publicaron felicitarnos a todos y pues mi abrazo mi corazón para ti como siempre bueno Carmen si está lo que comentas del libro pero quizá no llegaste al principio lo que tienes que hacer es ir a ver no la exposición que está aquí de aquí súbete la escalera que está junto y ya llegaste a la exposición que se llama los juguetes de los dioses va a estar hasta finales de diciembre nos acaban de dar esta noticia porque se iba a quitar el 8 de diciembre el último voy a traer a mi nieto para que lo vea buenas tardes a propósito de la situación que han comentado de las religiones y como la religión católica desde el siglo 17 hiciste un análisis y un estudio muy importante a mi me preocupa muchísimo y me gustaría como que ustedes que están en la cátedra concientizaran a sus alumnos para que investigaran porque si ya fue dañino de por sí esta intervención religiosa católica ahora a mi me preocupa mucho la evangélica y no tengo datos mi información es pobre entonces solamente vengo aquí con una gran preocupación porque me parece que puede ser muy muy dañino especialmente con esta gente tan vulnerable que puede socavar sus principios y insisto si ya de por sí la religión católica vino a a a a a a satanizarlos eh solamente evocó los últimos acontecimientos en Bolivia y me da terror si entonces ojalá y que estos estos foros pero sobre todo ustedes que están en ante alumnos puedan concientizar de la necesidad de investigar y de hacer algo no sé qué pero hacer algo para que esto se denuncie y eh hagamos algo gracias eh mi admiración para para todos los antropólogos no bueno tienes que leer el libro a ella el libro y a ti la exposición porque ella vio la exposición nos combinamos las dos no pues mira yo hice un estudio muy rápido porque era para una conferencia que yo tenía que dar dije bueno voy a hacer trabajo de campo aunque sea así de pisa y corre ¿no? encontré en Nayarit once grupos diferentes religiosos todos de corte evangélico eh algunos ya habían ya penetrado territorio huichol y había predicadores huicholes eh inclusive me gustaría que no hemos hablado de hablar de ello porque hicimos una ponencia eso 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 se hizo antes de esta de esta ida de más rápida pero la ponencia que hicimos que se llamó la ruptura de la tradición porque eh es un joven que acabó con con toda su traición no quiero decir más para pasarle a Claudia el micrófono pero eh pues esto se está dando ahora que están tan de moda los mormones también están metiéndose los mormones a los bicholes eh los eh todo tipo de evangelistas los testigos de Jehová la luz del mundo eh bueno once registrados y y si ya me entrevisté inclusive con algunos obispos de esas religiones pues no sé cómo me recibieron pero me recibieron y me hablaron de conflictos que se han dado muy fuertes en las comunidades porque ya estos nuevos estos nuevos catequizados eh les han prohibido ya hacer tequio o trabajo o trabajo o trabajo o trabajo o trabajo comunitario eh hablar la lengua algunos vestir su traje eh hacer fiestas desde luego tomar tejuino todo esto y bueno algunos les han llevado las casas la CNDH tiene varias recomendaciones sobre esto también reacciones a veces muy violentas de los lucholes tradicionales también pero Claudia y yo no sé cómo lo hicimos nos metimos hasta la cocina de los testigos de Jehová y dos veces les va a hablar ese tema que mencionan acerca de la presencia de los grupos de estas religiones diferentes a la católica es totalmente un tema muy importante y contemporáneo y sobre todo en el escenario que nos está vislumbrando Bolivia ¿no? lo platicábamos la maestra Marina y yo justo por por esta experiencia que hicimos del artículo el artículo que hicimos era un estudio de caso sobre un personaje huichol que había tenido el don de ser maracame y entonces tratábamos de reconstruir su historia de vida y en qué momento hay ese punto de ruptura en el cual entra a la religión de los testigos de Jehová entonces analizamos a partir de ese estudio de caso cuáles eran los momentos o los puntos de inflexión de su vida por los cuales decide meterse dentro de esa religión regularmente cuando hacen este proceso de conversión a la otra religión se conjuga con factores como problemas de alcoholismo como problemas de precariedad económica desintegración familiar violencia abuso un escenario muy complejo y es donde entran estas religiones porque funcionan como redes de apoyo en apariencia pero dentro de esa red de apoyo económica y también laboral medianamente existe también este bombardeo ideológico de cambiar ciertas prácticas porque les dicen que ya no tienen por qué realizar rituales ya no tienen que tener ese tipo de creencias de que eso pase de la teoría a la práctica que eso pase ya es otro proceso pero lo cierto es que hay todo este bombardeo ideológico a las personas que se integran en esas religiones en este caso el personaje que estábamos reconstruyendo en ese estudio de caso estaba ligado con los testigos de Jehová entonces entramos y descubrimos todo un universo de estructura con los testigos de Jehová que terminamos en lo que le llaman el Betel en Texcoco que es una de las sedes más grandes de México porque en esa estructura en donde viven mil personas testigos de Jehová es una estructura organizativa en la cual están las imprentas donde sacan toda la producción de estos libros editoriales que distribuyen a Centroamérica y al Caribe están ahí en todas las lenguas tienen un departamento yo creo que mejor que Lina en el sentido en el sentido no demeritando la institución de Lina sino viendo la estructura que tienen tenían por grupo étnico una especialidad zapoteco y variantes lingüísticas y tenían su propia metodología para ir a campo corroborar estas distintas variantes lingüísticas para hacer los folletos que distribuyen en distintas lenguas indígenas y tenían todo un departamento de investigación con una infraestructura impresionante su infraestructura para la reimpresión de todos estos materiales la más rápida de América Latina era la más rápida se sacaban ¿cuántos sacaban por minuto? ejemplares miles por minuto camiones una infraestructura de camiones para distribuir a todo Centroamérica para distribuir a todo el Caribe y obviamente nosotros nos quedábamos sorprendidos ¿de dónde sale tanto dinero? ¿quién mantiene esto? obviamente es una estructura también que está ligada a Estados Unidos y el gasto de inversión para eso son millones y millones de dólares y que tienen una infraestructura desde lo más grande hasta lo más pequeño que llegan a los lugares más remotos pero hay todo un monstruo gigante distribuyéndose y bombardeando ideológicamente no nada más como un credo o una ideología sino también despolitizando y cambiando formas y prácticas de organización social es por medio de diez no nada más era la expresión de que ¿de dónde sacan tanto dinero? o sea nada más Juliana es mi amiga hace no sé cuántos años mi mamá me la heredó yo simplemente no sé hablar en mi culto pero me atrevo ahora porque es mi amiga también y que la quiero mucho la admiro mucho pues toda su trayectoria yo creo que pocas personas bueno hay muchas pero yo la conozco que sé que es una mujer incansable y siempre con adelantándose a sus tiempos pero bueno yo quería felicitar también a todo el equipo porque han hecho una labor fantástica creo que llevar toda esta mística de de los huicholes al público en general me parece excelente porque mucha gente no lo conocemos entonces esto es para que se divulga más y que se sepa más mucho más profundamente yo aparte de que en un disco del grupo Café Tacúa estudiaron allá y me me pareció también muy excelente y sobre todo darlo a conocer por la juventud y todo que se entere más de las cosas que se creo que hace años estuve en París en el Museo de Lourdes y ahí estaban exhibiendo un chasis toda una pared así de todo el trabajo de los huicholes era una cosa impresionante la gente se quedaba así como distanciada de verdad yo también me quedé igual pero me parece que eso debe de conocerse más primero en nuestro país más mucho más y después avanzar ahora al mundo porque de verdad es una civilización un grupo de verdad muy importante en el sentido de que ellos todavía acostumbran sus rituales y todo lo que lo que los los identifica como una una personas instituibles y además este pues que son también artísticos tienen un arte para ellos felicidades de nuevo a todo el equipo y a mi amiga que ya no digas de qué tiempo porque si no nos quedamos aquí todas las muchas gracias bueno aquí en este mismo estrado se presentó el libro el día que fue 3 de octubre creo sí bueno entonces a mí siempre me ha gustado y me hubiera gustado hoy también que en la mesa donde yo estoy pues explicando departiendo haya uno o dos huicholes o hasta más cuando se presentó el libro en Tepic ahí éramos dos mestizos y todos los demás eran huicholes chicos ya preparados de la universidad que expusieron de una manera maravillosa otro de ellos es el presidente de la CDDH en Nayarit que es un huichol un abogado huichol bueno esta esta idea entonces la éramos creo que cuatro cuatro comentaristas el moderador que fue nuestro director de la DEAS y pues invité a una amiga que le apoyamos para que viniera desde Tepic ella para mí ella dice que no es chamano pero yo tengo mis dudas por lo menos lo dejamos en mujer de conocimiento que creo que sí lo es bueno y ella pues dijo unas palabras muy sentidas que yo le agradezco mucho que el doctor Eduardo González nuestro director de la DEAS dijo si se reeditara este libro habría que agregar esa hoja era una hoja lo que ella leyó y bueno pues valga decirlo no quiero que lo tome como presunción ¿no? pero se liga a lo que a lo que dijo Juliana ella comentó no me acuerdo quién más estuvo ese día que recuerde que me ayude a ver Guillermina Enrique este que que yo estaba haciendo con mis escritos sobre todo y películas y todo lo que no estaban haciendo ellos mismos los lechones es decir de recopilarlo de guardarlo de difundirlo entonces bueno a mí me halagó mucho porque digo pues vale la pena los 51 años que he invertido ¿no? este a ver Enrique ¿qué más dijo nuestro director? tu jefe directo no recuerdo hay una pregunta por acá bueno ¿les parece si es la última pregunta para cerrar? digo aquí nos podemos quedar yo no porque tengo una reunión a las tres entonces se maría feo gracias buenas tardes a todos y gracias a las compañeras a Marina a Yolanda a Claudia al caballero por la presentación que nos han hecho sobre todo admiro la investigación tan hermosa que han hecho ¿no? yo amo mucho la identidad ¿no? y lo que están haciendo es eso defender la identidad que empueve defender los orígenes las lenguas las culturas que hay ahí un conocimiento tremendo grandioso y muy profundo y pues han hecho un trabajo muy grande y mil gracias ¿no? para mí el defender la identidad me parece algo muy importante si perdemos la identidad perdemos la esencia de nosotros mismos de nuestra vida de quién soy yo a qué vine para qué vine para dónde voy esas interrogantes que parecen tan simples comprando la palabra y no son tan simples ¿no? entonces pues mil gracias a estas hermosas mujeres al caballero y pues a los presentes también ¿no? gracias una excepción porque va a preguntar el papá de una de las posturas tiene la veña yo únicamente que quiero mencionar que el trabajo que han realizado que ha realizado Marina y su equipo Yolanda Claudia y algunos otros compañeros que han tenido todo el trayecto de trabajo que han realizado a profundidad porque nos ha demostrado el gran conocimiento que tienen de esta cultura michola que espero que así como ella pues muchas de las culturas que tenemos en nuestro país que no las hemos sabido como sociedad no las hemos sabido defender porque ese es lo que nos dice nuestra compañera anterior es nuestra identidad la cultura mexicana es riquísima sin embargo se ha ido destruyendo poco a poco a través de nuestros gobernantes a través de nosotros mismos que no hemos puesto un alto a esta agresión tan grande que que han hecho nuestras culturas milenarias y que a través de ellos pues empezamos a conocer un poquito de cómo contemplan la cosmovisión que nosotros como ciudadanos como parte de las ciudades no las entendemos realmente lo que es el amor a la tierra lo que es el amor a la lluvia y precisamente yo creo que muchos antepasados lo han demostrado que han tenido esos ritos esas alabanzas a la naturaleza la naturaleza la vivimos la convivimos con ella somos parte de ella y sin embargo estas religiones que nos han ido metiendo poco a poco han ido cambiando y eso es un grave problema que tenemos como sociedad que debemos defender a estos pueblos pueblos nuestros porque hemos sido emanados de ellos y yo al igual como muchos que estamos aquí presentes pues somos venimos de un pueblo en alguna ocasión cuando nuestra maestra Marina que no la conocía yo fue a tomar una pequeña reflexión que forma yo parte de las festividades del pueblo de los reyes de Cuyoacán como muchos de los pueblos que celebran sus fiestas tradicionales y luchan por la conservación de sus tradiciones y costumbres pues a veces es celoso ver a alguien que entra de fuera y que toma nota toma investigaciones y yo le decía Marina este sí sí me acerqué yo a ella y le pregunté ¿quién es a ella? como yo creo que como muchos pueblos ¿verdad? y ella me dice aquí antropóloga vengo a hacer un estudio le digo pues es bueno es muy bueno porque a veces nosotros como parte de los pueblos no conocemos muy bien o hacemos hacemos un poco de historia escribimos un poco pero ya nos da una gran lección de toda esa metodología de estudio de campo que tienen que nosotros como gente natural pues no la conocemos realmente a pesar de que uno estudia que uno estudia no tiene esa comprensión tan amplia que tiene el antropólogo y aquí he valorado que la antropología que también yo después de mi carrera de economía en fin traté de estudiar antropología porque me llamaba mucho la atención pero nada más aguanté un año por la venta de lecturas que tenía y ella tenía encima de mi matrimonio y por encima otra vez ya venía un niño y eso me obligó a retirarme totalmente pero yo he apreciado muchísimo lo que es la historia la filosofía la antropología la sociología todos estos tipos de materias sociales que son maravillosas y entonces esta reflexión que hago sobre Marina bueno pues ese estudio lo estoy viendo aquí lo estoy viendo aquí de cómo nos trae a colación toda esta gran historia todo este gran trabajo que está plasmado en documentos de videos en documentos de libros de anécdotas con su papá fotografías y pensamientos de ellos que ellos nos han yo la admiro la admiro realmente con qué profundidad con qué gran parte de esa filosofía que nos viene ahora a transmitir por medio de todos los escritos la forma en cómo lo redacta al igual como la maestra Yolanda que también impresionó su forma poética por la que escribe y bueno y gracias a ellas pues empezamos a tener una comprensión de esta cultura que sigue muy arraigada a la tradición y a la costumbre y por eso tratemos también de colaborar y ayudar por la lucha de la conservación de estas tradiciones y costumbres y disfrutar de todo muchas gracias le voy a contestar a mi amigo Felipe no me corrió del pueblo pero me puso una cara de fuchi terrible y me dijo bueno y para qué quiere usted ese trabajo y eso no se lo he hecho en cara ni nada sino quiero resaltar esto porque él tenía esa actitud porque una antropóloga que no digo su nombre había ido les había trabajado con ellos la habían llevado al panteón que para ellos el panteón es sagrado es que han luchado de que no se los quite el gobierno todo esto había estado en esas reuniones había anotado todo y les dijo yo todo esto se los voy a devolver les voy a traer escritos que es lo que yo hago yo voy a las comunidades y llevo mi libro y allá lo entrego y pasamos las películas las pasamos ahí entonces él tenía ya esa mala impresión hacia esa antropóloga y pensó que Marina Anguiani iba a hacer lo mismo pues no y mira lo que es la vida era un sopita de tu propio chocolate porque tu hija se volvió antropóloga en la universidad me enseñaron que si hay que denunciar entonces a mi me gustaría que nos dijeras el nombre de esa antropóloga a ver a lo mejor tu te acuerdas de más Patricia que Fortuna ¿cuál no sirve? Fortuna no es Patricia Patricia Zafa muchas gracias no la conozco a mi me enseñaron eso en la universidad claro más claridad antes se decía que hay que denunciar y no el pecador no me enseñaron que hay que denunciar porque la bien se dice totalmente me da pena cortar ya el diálogo pero creo que es una buena oportunidad si ya hicieron el esfuerzo de venir en viernes haciendo esto visiten o revisiten con otros ojos la fabulosa exposición es muy fácil salen a la izquierda de escaleras suben a la izquierda nuevamente pasan un pasillo y es la primera está muy bien por todo la iluminación las cédulas la información la experiencia ya relatada la música que se escucha entonces por favor visiten la exposición vamos a llevar de una oreja a carne antes de nada también que lo ha repetido la maestra en muchas ocasiones dar un agradecimiento a todo el equipo que trabaja en este museo porque son una maravilla de verdad hemos visto en todo este tiempo que estuvimos trabajando de la profesionalidad la entrega la dedicación desde el departamento de diseño museografía catalogación la parte de la subdirección embalaje todas las jerarquías y todos los personajes involucrados incluyéndolos a ustedes de verdad es un espacio con gente que ama su trabajo y que está dedicada con un compromiso que mis aplausos y nuestro reconocimiento a todos ellos a la biblioteca que ya es la segunda vez que nos recibe aquí como comercial yo no lo tenía pensado así pero ya a partir de de la expresión de este agradecimiento justamente ayer la directora del museo me encargó un proyecto que es muy importante en el que la inclusión total va a estar en este museo va a haber visitas guiadas en lenguas indígenas en lenguas de sordos va a haber células para ciegos tal vez no vengan pero la impresión que le causa a la sociedad de verlos presentes este creo que es importante y para terminar un acto breve protocolario la entrega de las respectivas constancias son tres voy a leer no solamente el texto de uno pero las personas bueno si voy a mencionar a las personas el museo nacional de las estructuras del mundo otorga la presente constancia a marina guiano a yolanda sasún y a claudia hernández por su participación en el conversatorio los juguetes de los dioses simbología y transformación del arte irárica o huichol ciudad de méxico a 29 de noviembre de 2019 y firma la directora del museo gloria artiz y marcalete un aplauso gracias 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 Gracias.